Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, ahora si no me conoces me presento, soy Pedro René y conozco los glitches y trucos de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos a empezar, el tiempo par es de 15 minutos y vamos a hacerlo en legendario. No es nada sencillo, vamos a hacer un salto granada aquí para llegar acá arriba, después vamos a brincar acá, después brinco y me agacho para llegar acá, espero a que mi escudo se cargue para hacer otro salto granada, me salgo del mapa y empiezo a matar a los yakals que hay acá afuera, ten mucho cuidado. A veces hay ayuno, no hay en la fuente, en el balcón no hay, vengo por acá, tampoco, tampoco, ahí hay uno, lo mato, checo más, ya no hay, qué triste, no hay más que uno, no, acá hay otro. Ten mucho cuidado, los yakals de Halo 2 tienen un tiempo de reacción increíble y una precisión aún más, ok, vamos a matarlo, también a ese, y ya podemos seguir, ok, vamos a hacer un slide, vamos a brincar de ahí hacia ese bloque, entonces brinco, me agacho, empiezo a primer brincar como loco y después lo que va a pasar es que voy a aterrizar acá, si lo haces bien. Aquí me faltó un poco más de velocidad, entonces lo puedo repetir múltiples veces. A veces hay un elite que le gusta trollearte, no le hagas caso, salto granada para salir de aquí y venir por acá. Aquí hay un yakal, entonces lo voy a matar y me van a dar un punto de control, excelente. Vengo por acá y me agacho para llegar a esta góndola, después voy a brincar justo a donde están estas dos barras, hay un cuadrito, brinco y me muevo tantito a la izquierda, no mucho, si me muevo mucho van a aparecer enemigos, entonces me quedo aquí. Apunta esa grieta y después ve para arriba, vas a lanzar dos granadas, después de cuatro segundos vas a lanzar una granada de plasma ahí y después otra granada para acá. Pon atención, grieta, al cielo, granada de plasma, granada de fragmentación, uno, dos, tres, cuatro, me muevo a la izquierda, le pego la granada a este vato y si hacemos todo bien, mato a seis enemigos como puedes ver en las medallas y yo dejo a la góndola. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente brincar y golpear. Brincar y golpear va a evitar que un phantom aparezca, o mejor dicho lo va a retrasar. Entonces, al nosotros brincar y golpear, este phantom que va a aparecer en unos instantes apareció tarde, debió de haber aparecido antes, pero como nosotros hicimos esto, va a desaparecer. Entonces, matamos a seis enemigos más el phantom que tira a dos hunters que desaparece, como puedes ver ahí va a desaparecer, son un total de ocho enemigos y con eso el juego piensa que vamos haciendo las cosas legalmente. Entonces ahora nos colocamos aquí y simplemente seguimos esperando. Lo que normalmente haríamos sería cambiar de góndola, pero como no tenemos la espada no hay necesidad de, solo funciona porque hay un swordfly que haces, entonces como no vamos a hacer swordfly, nos vamos a quedar en esta góndola, simplemente esperando, tú no te preocupes. Si pulsas el interruptor de activación, debería manejarse sola. Ignora por completo ese diálogo, no hay que pulsar nada. Esa manera de lanzar las granadas es una que yo encontré, hay muchos vatos que tienen maneras distintas, esa es la que se me hace más fácil, la que yo recomiendo. Con esa casi siempre matas a los seis vatos, a veces cinco y terminas matándonos con el rifle y das. Lo que quieras es matar a los seis sujetos. Está saliendo una góndola de las torres del otro extremo, sorpresa, está llena de refuerzos del Covenant. Ya vamos a llegar, ahorita que se extiende a la plataforma, si quieres puedes brincar y anticiparte, pero puede que te mueras, así que simplemente desperte un poco, no pasa nada. Aquí puede que te den un punto de control, no mates a nadie, importante, no mates a nadie. Ven por acá, si tú matas a alguien van a aparecerte los buggers estos, los insectos voladores, entonces no mates a nadie. Ya que estás aquí arriba, toma esta arma y desde aquí arriba mata a los yakals, no se te ocurra bajar. Ya que dan el punto de control, puedes bajar y no pasa nada, matamos a este sujeto, matamos a este sujeto dije, y seguimos. Ahora ve completamente hacia abajo, apunta dos veces y sigue caminando, de tal manera de que tu retícula o tu mira del rifle y das apenas si toque esta línea de esta cosa café. En cuanto veas que aparecen yakals enemigos, lanzas dos granadas. Si con una granada matas a los tres es genial, pero te recomiendo siempre lanzar dos para evitar problemas. Ya que viene la siguiente sección, simplemente vamos a esperar. Ya que estamos aquí, activamos esto, empezamos a bajar. Si logras entrar aquí en menos de cinco minutos es un excelente tiempo, si logras hacerlo en menos de seis es un buen tiempo. Si logras hacerlo en seis y cacho, antes de siete, todavía puedes, así que no te agüites. Voy a poner toda esta sección en gráficas nuevas, porque las gráficas viejas no se ven chidas. Y no voy a hablar, porque honestamente ando muy cansado. He interceptado una transmisión del transporte de pesar hacia algo llamado suma caridad. Parece ser una disculpa formal para los profetas de la verdad y la piedad. Por lo que parece, se precipitó al atacar la tierra. Pide a los demás profetas que lo perdonen por su prematura llegada, asegurando que no se esperaba presencia de humanos. Eso explica por qué había tan pocas naves en su flota, pero es extraño que un profeta tenga tan poca información acerca del mundo natal de su enemigo. Esto curioso, estas cosas que te llevan en el agua se mueven más rápido en Master Chief Collection que en la versión original de Halo 2. Ahora, lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Vamos a matar enemigos y caminar. Tienes que ir a la derecha, sal por aquí. Toma esta rampa. Si puedes brincar eso, hazlo, sino simplemente súbela normalmente. Y aquí vas a brincar hacia la derecha. Y cuando se alerten los grunts, vas a matar a dos. Entonces, ven acá. Se alertan uno, dos. Matamos a tres, no importa. Esto va a hacer que todos los grunts que hay allá atrás se alejen. Algunos te dejen de hacer caso. Entonces, ayuda bastante. Sigue por acá. Punto de control. Qué chido. Y ahora vamos a esperar que no nos maten. Sigue este camino. Lamentablemente me mataron. Lo bueno es que mi punto de control está antes del punto de carga. Así que pueden cambiar mis chances de cómo estén acomodados los estos. Aquí tuve suerte y le robé la espada. No te preocupes si tú no tienes suerte. Ven por acá. Brinca. Métete por acá. Y espera que los hunters no te sigan. Correcto. Ahora lo que voy a hacer aquí es matar... A los dos vatos invisibles. Una vez que los dos invisibles se mueren... Los grunts son sencillos. Va a venir un elite con espada. Mátalo. Si no pudiste conseguir la espada antes... Agárrala de este sujeto. No te preocupes tanto por esta espada. O sea, por la primera espada. Agárrala de este man. Ven por aquí. Y activa de nuevo esta cosa. Si lo haces en menos de 7 minutos eres un crack. Si lo haces en menos de 8 es un buen tiempo. Si lo haces entre 8 y 9... Puedes mejorar, pero no te preocupes. Aún puedes obtener el tiempo par si es que no mueres. Aquí vamos a esperar un poco. Vamos a volver a descender. Y de nuevo lo que voy a hacer es activar las gráficas nuevas para que puedas apreciar. El transporte de pesar acaba de recibir respuesta de suma caridad. Es un mensaje muy bien encriptado del profeta de la verdad. Escucha esto. Tu premura ha puesto en peligro el cumplimiento del pacto del Covenant... ...amenazando la consecución de nuestros designios. El hecho de que se te ahorre la vergüenza de una audiencia pública... ...es solo gracias a piedad y a sus sabios. Verdad, piedad, pesar. Los tres profetas jerarcas. Matar a pesar debería ser una conmoción para su clase dirigente... ...pero, siendo sinceros, parece que le harías un favor a verdad. Ok, la siguiente sección no es tan complicada. Si puedes hacer el Sword Cancel... ...ya vas a ahorrar bastante tiempo. Ven por acá. Brinca, llegué, chate. Brinca, Sword Cancel. Sigue por acá. Espera que no te maten. Simplemente sigue. Brinca aquí. Sword Cancel. Y después brinco acá. Y me dejo caer acá. Oh, la regamos. Pudimos haber hecho... ...salvado un buen tiempo... ...pero no pasa nada. Vengo de nuevo. Vengo acá. Veamos si podemos lograrlo de nuevo. Listo. Venimos por acá. Espero que no nos maten. Seguimos moviéndonos. Vamos bien. Excelente. Ahora vamos a tirar el rifle de as... ...y vamos a tomar una rocket de esta cápsula de munición de aquí. Pum. Listo. Vemos por acá. Y acá hay más munición de rocket. La tomamos. Genial. Activamos la góndola. Giramos. Y si hay enemigos, les lanzamos una granada. Si no, simplemente nos quedamos aquí. Hay que esperar el punto de control después del diálogo. Recibido. Estoy tan cerca de la biblioteca como puedo. Hay una especie de barrera. Estamos intentando encontrar la forma de sortearla. Los mantendré informados. Informados. Nos deben de dar el punto de control pronto. No debí de haber oprimido el melee. Este punto de control es el que nos dice... Hermano, es tu momento de brillar y matar a las banshees. Wow. Desperdició una rocket. Y esta rocket está... Esta banshee me va a aguantar tantas rockets. Neta. Bueno, al menos ya sabemos que esa se muere de uno. Pero esa se va a morir. De cuatro. ¿Qué tranza? Debía de ser un ultra. Bueno, ya que la matamos, venimos por acá. Vamos a cambiar la espada por el sniper así. Vamos a tomar la rocket y disparar. Una. Dos. Tirarla aquí. Matamos a los grunts con la pistola verde. Y ahora lo que quieres es concentrarte en los vatos con jetpack. Ya que se mueren los del jetpack, los grunts normales no son problema. Vamos a tomar. Listo. Seguimos nuestro camino. Tira el rifle de asalto. Lo vamos a ocupar después probablemente. Y toma la espada. Déjala ahí. Ven a este lado. Brinca. Colócate aquí y vas a sniper a los grunts, ¿ok? La rocket la vamos a usar más adelante. Quédatela. Formos. ¿Qué pasa? Y healthy. ¿Qué pasa? Ahora vamos a venir con espada Y con rocket, ok Vamos a seguir caminando por acá Esta rocket la vamos a usar sabiamente No te precipites Ven aquí Vas a pegarle y poner una granada ahí Si haces bien no vas a morir aquí Brinca aquí Después brinca para acá y dirígete así a pesar Me gustaría conseguir un punto de control Sé que se puede Pero es difícil Me pasé de wey con ese swordfly honestamente No lo voy a volver a intentar Sigamos Vamos a hacerlo de nuevo Venimos aquí Y ahora sin andar swordflyando Simplemente vamos a ir por pesar Es cuatro golpes Tenemos que huir ¿Dónde apareció? Ya lo vi Hombre El vato que no quería ser swordfly Dice míralo Aquí hay que tener mucho cuidado Hay un guardia que viene por ahí Uy 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 Guardias que vienen por todos lados Hay que tener mucho cuidado Lo que voy a hacer es brincar aquí Después dar la vuelta Para llegar por arriba ¿Dónde está este sujeto? Ya lo perdí Algo me dice que está aquí abajo de mí Y el vato Decidió desaparecer ¿Dónde estás hermano? Hay que tener mucho cuidado ¿Dónde estás? Casi me voy a morir Hay que tener mucho cuidadito Dos Tres Y ya lo matamos Excelente Y acabamos en tiempo par Dios mío Acabamos en tiempo par Por nueve segundos No puede ser Vatos Esta cosa está súper difícil De hacer en tiempo par Pero ahí está Si se puede Bastante difícil No lo voy a negar De hecho prácticamente No puedes morir Ni una sola vez No recuerdo si morí Pero bueno Esa Esa es pesar En tiempo par